Bueno, ahora en estos minutos voy a conectar directamente con Flau Vidali, la Ministerpública Dominicana Universo 2019, 2020, yo creo que con posibilidad hasta el 2021. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Richard, para mí es un placer estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo así? ¿Cómo es que 2020, 2021? Exacto, como está la situación hoy en día, es posible, digo yo, no sé, especulando, porque Magali todavía no me ha comentado nada, pero sí hay posibilidad de que se pueda realizar el Miss República o el Miss Universo este año. Wow, eso fue una ventaja entonces para mí, porque sabes Richard que muchas cosas pasaron a causa del COVID y se cancelaron muchísimos planes. Y muchos proyectos que yo tenía, que se tuvieron que posponer. Entonces, estamos aquí en cuarentena, que es importante quedarse en casa. Hay que tener siempre en cuenta que las cosas buenas, pequeñas. Claro, Claudia, ¿estás en Punta Cana o estás aquí en el Distrito Nacional desde que dieron esta cuarentena? De hecho, yo vine a Punta Cana un fin de semana. Yo tenía algo que hacer el lunes cuando dieron la cuarentena y me agarró aquí la cuarentena. Entonces, todo se canceló y me quedé aquí en Punta Cana. Entonces, estoy aquí en Punta Cana pagándola con mi familia durante este momento de que estamos en crisis. Así es. Mira, ¿de qué te ha servido estos días? Porque ya estamos así confinados desde el 17, 18 aproximadamente, creo que de marzo. Es decir, un mes y pico y con posibilidad de extenderse hasta un mes más. Entonces, ¿qué tú has hecho estos días? Yo he agradecido muchísimo. Vamos a decir que yo soy una artista en la cocina. He leído muchos libros. Me he enfocado en implementar y crecer mis redes sociales. Me he pasado también, igual que muchas personas, en TikTok. Y he tenido muchos pasatiempos, muchas cosas que no tenía tiempo de hacer antes. La he retomado. Y verdaderamente ha sido una oportunidad muy bonita, a pesar de todo lo negativo. Así es. Yo creo que ha sido una experiencia fuera de lo normal para todo el mundo. Pero uno ha descubierto muchas cosas que uno quizás tenía hasta olvidadas estos días. En tu caso, comentabas que tenía algunos proyectos que se tuvieron que posponer. Si no, ¿podrías adelantar en qué consistían estos proyectos? Hay algunos que se cancelaron, honestamente. La mayoría era en clases de actuación. Yo iba a obtener mi licencia. Yo me estaba comentando de algunas compañías y algunas empresas para poder trabajar conmigo. Y eso se tuvo que cortar a causa de todo este boom. Entonces, no me gustaría decirte precisamente cuáles, pero sí, cosas así. Cosas así. Clauvi, me imagino que la universidad también está detenida. Todo está, diríamos, paralizado por estos días. ¿Cuál es tu mayor reflexión que has tenido después de nosotros estar en esta situación tan complicada y difícil? El tiempo es muy valioso. El tiempo es muy valioso y nosotros debemos de aprovecharlo, aunque estemos trancados en la casa. Hay muchísimas cosas que hacer. Eso yo, yo de verdad que me la he perdido. Que no existen las excusas también. Que si tú quieres hacerlo, tú lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo. Y eso es todo. Mira, una cosita. ¿Has tenido la oportunidad de ayudar a través de las redes sociales, de alguna u otra manera? No sé, con el título que tienes, que es una responsabilidad de Miss República Dominicana Universo en estos días de cuarentena. Claro que sí, claro que sí. De hecho, yo me he realizado con varias empresas y varios grupos que se han encargado de no solamente dar el mensaje de quédate en casa, de protégete, sino de dar ventiladores, de dar mascarillas a nivel nacional. Que yo lo he, de hecho, mencionado mucho a través de las redes sociales. Plan Internacional, que es una compañía con la que a mí me gusta trabajar mucho por su manera de ver al país y la visión que ellos tienen. También se han encargado de poder distribuir mascarillas a nivel nacional. Y yo he trabajado junto con ellos. De tu experiencia en el Miss Universo, ¿qué recuerdas? Oh my God. Yo lo recuerdo todo, Richard. Yo creo que fue porque pasó muy recientemente, pero no creo que nunca se me vaya a olvidar. Porque fue, verdad, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. O sea, yo te diría puntualmente una que a mí nunca se me va a olvidar son los desayunos. Cuando como candidata tú ibas a desayunar y tú veías a todas las personas, a todas las candidatas ya desayunando. O, o sea, cómo ya iban vestidas, cómo se veían, qué tipo de cabello iba, o sea, cómo es un concurso de belleza. Todo el mundo era diferente todos los días. Entonces ver todo ese, ese, esos colores y esas formas es lo que más extraña en esta vida. Tuviste acercamiento antes, por ejemplo, de Toonsie ser la Miss Universo porque estuvieron en la pasarela de Nueva York, creo, en la semana de la moda de Nueva York. ¿Han quedado con contacto ustedes? ¿Con cuáles países quedaste amiga? Yo tengo Miss Poland, es muy amiga mía, Curacao, muchas del Caribe, también fueron muy amigas mías, de Europa, siempre nos consolidamos mucho. Miss Japón es una chulería de mujeres. Y yo le diría que con Susie específicamente, yo hablé con ella, tuve una conversación con ella antes del concurso en el New York Fashion Show. No fue muy, o sea, no hablamos mucho, solamente hablamos un poco. En el concurso sí almorzamos juntas en una ocasión, no hablamos mucho tampoco, así que no te puedo decir que la conozco personalmente. Lo que sí te puedo decir es que basado en lo que yo escuchaba de ella, ella es una joven muy inteligente. Y ella, vamos a decir que ella se maneja y es muy segura de sí misma. Entonces, aunque no pude hablar con ella propiamente en una conversación, sí sé eso. O sea, sí te puedo decir que eso sí, ella es. Muy chula y obviamente eso fue lo que le dio su carta, diríamos, de, además de su carta de presentación, creo que eso fue lo que le dio a ella la corona al final, esa seguridad que imponen en un escenario. Claudia, ¿qué te cuentan estas chicas, tus amigas del mismo universo que están pasando en sus países? ¿Has tenido esta conversación con ellas? Tuve la conversación con la del Caribe porque hicimos un grupo. Y sí habíamos comentado cómo está la situación en cada uno de los países. Lamentablemente hay algunas que como tienen muy poca, una población muy mínima, el COVID se ha afectado de gran manera. Sin embargo, sus gobiernos están tomando las medidas necesarias para poder mantener la situación bajo control. Entonces, aunque sí está mal, yo veo que sí se está controlando y vamos a seguir adelante. Claro, con Dios adelante, vamos a salir de esta terrible situación. Por último, no puedo despedirte sin preguntarte en relación al Miss Universo. ¿Te sorprendieron mucho los cambios de reglas que hubo en el Miss Universo el año pasado? O si ya más o menos tú tenías entendido de que iban a producirse esos cambios. ¿Cuáles cambios exactamente? Por ejemplo, la selección, cómo iba a ser ese año, porque vimos que el Miss Universo no fue tradicionalmente al que nosotros estábamos acostumbrados. Las ponían a hablar más a menudo, las seleccionaban de una manera distinta, o sea, ese tipo de reglas. No me tomó de sorpresa, honestamente. Había una parte de mí que sabía que los concursos de belleza iban a cambiar porque todos los años hacen algo diferente. O sea, el año pasado hicieron eso, pero el año antes del mío también cambiaron algunos detalles. Porque ahora, como los concursos de belleza se están enfocando más en la personalidad, en quién eres tú como persona, qué puedes aportar tú. Yo sabía que no era suficiente tú sonreír y saludar. Claro. Había que saber cómo hablar, había que saber cómo hacerlo. Entonces, no me tomó de sorpresa. Yo estaba preparada cuando llegaron todas esas preguntas. Entonces, cuando llegó todo ese nuevo esquema, yo me sentía como que sin nada. El crecimiento que tuviste, Claudia, siendo Miss República Dominicana hasta la fecha, lo hemos visto. Inclusive tú lo compartías en una fotografía. Para ti, ¿cómo ha sido en términos personales, físicos? Extraordinario. Richard, del cielo a la tierra. O sea, una diferencia muy, muy grande. Entonces, yo diría que cuando yo entré en Miss República yo era una niña y ahora yo soy una mujer. Sí, lo recuerdo. Verdaderamente, yo siento que durante este año de reinado yo viví 10 años de experiencia, de sabiduría. Yo sé tantas cosas que yo no sabía antes y verdaderamente eso yo te lo tengo que agradecer a toda la experiencia y todas las cosas que yo viví. Por último, un mensajito al pueblo dominicano en estos días de confinamiento que nos encontramos ahí desde tu casita en Punta Cana. Ay, yo les quiero decir que tengan mucho cuidado allá afuera. No se dejen influenciar por las personas que dicen que eso no es nada, que eso es una gripe. Esto es una pandemia. Esto es muy serio. Quédate en casa. Ten mucho cuidado. Y utiliza una mascarilla. Siempre. Clauvi, un abrazo virtual porque usted es la nueva forma de nosotros comunicarnos. Y de verdad espero que nos veamos pronto. Éxito. Muchas gracias. No, gracias a ti por acudir a nuestro llamado. Así que ya tú sabes. Continúe con más aquí en Lente Abierto. Buenas tardes. Y hablando de mises, nos vamos hasta Venezuela. Y es que allá fueron arrestadas y destituidas dos reinas de belleza por asistir, adivinen a dónde, a un Corona Party. Así que a continuación les presento la nota. Y es que dos reinas de belleza en Venezuela fueron arrestadas por participar de una fiesta en plena pandemia, donde violaban las medidas de confinamiento. Además, una de ellas fue despojada de su título y la otra no podrá participar en el Miss Venezuela 2020. De acuerdo a medios venezolanos, la organización Miss Venezuela decidió anular el título que se le había otorgado a Gabriela Coronado y anularon la participación de Laura Zabaleta en el certamen de belleza. Luego de que estas jóvenes fueron detenidas por estar presentes en una reunión social, donde según el fiscal general de Venezuela, se ingerían bebidas alcohólicas y otras sustancias psicotrópicas. A pesar de que este tipo de fiestas están prohibidas debido a la pandemia del COVID-19. Tras el hecho, Gabriela Coronado, ex Mix Air Water, y Laura Zabaleta, ex candidata al Miss Venezuela, publicaron en sus redes sociales comunicados, hablando de lo sucedido después de haber asistido al Corona Party celebrado en Caracas. Y para finalizar, una información que ha llamado poderosamente la atención a través de las redes sociales, ha sido una publicación hecha por Honey Estrella, como una especie de indirecta a los llamados influencers, que hoy usan las redes para bailar y no llevar información a la población o solución en medio de la situación que estamos viviendo. Honey compartía lo siguiente. El mensaje de Honey expresa lo siguiente. En algún momento, este país entenderá. Sí, tal vez. Media isla con ínfulas de país. Mientras el pueblo se cae a pedazos, yo me propongo a bailar y el pueblo me aplaude. Ok, estoy entendiendo. Se mueren las personas y yo salgo a dar pelo y el pueblo lo disfruta. Ok, ese es el camino correcto. Bravo, al que lo haga. Jesús, qué vacío. Pan y circo para la República Dominicana. Compartió la excandidata a vicealcaldesa por el Distrito Nacional. De inmediato, de una vez se incendieron los bombillos entre las personas y caímos, que esa podría haber sido una indirecta para su ex compañera de programa de televisión, Nashla Bogart, que ha usado las plataformas digitales justamente para enseñar esa parte o mostrarle al público esa parte de que ella es muy buena bailarina. Nashla, por el momento, no se ha pronunciado, pero hay medios importantes aquí en la República Dominicana que le han dado hasta reportajes extensos a Nashla Bogart por estos bailes que está haciendo a través de sus plataformas digitales. Ahí está la indirecta o como usted quiera llamarla, puya de Johnny Estrella. ¿Para quién fue? Bueno, no sabemos. Ya yo dije para quién podría ser. De esta manera llegué ya al final del programa Lente Abierto en el día de hoy esperando que hayan disfrutado de todas estas noticias así breve para que usted esté enterado de lo que ha pasado en el mundo. Siga con toda la programación que tenemos aquí en Supercanal para que usted esté enterado de lo que está pasando en el planeta Tierra. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!